1, 2, 3 Otra vez, sentado solo aquí Roto en dos, creo que voy a morir Yo no sé por qué te dije adiós Y ahora que no estás necesito tu calor Ya lo sé que no es fácil para ti Decidir si a él o a mí Pero tú estás en mis sueños Donde me habla el corazón Y dice que nadie jamás te amará como yo Que no puedo vivir sin tu amor Junto a mí Donde quiera que estés Yo no puedo vivir sin tu amor Junto a mí Si le quieres a él Por favor dejaré sin tu amor Lo sé Que piensas que yo No soy nadie No soy nadie Para decidir Que me quieras a mí Y es verdad, es así Lo sé Pero mi amor No puedo evitar querer A quien me amó A quien me amó Sin miedo a caer Por eso no entiendo Por eso no entiendo Por eso no entiendo que ahora Me digas que hay otra persona Pero que no sabes muy bien Si le quieres a él O me quieres a mí Yo sí Yo sí te quiero a ti Yo sí te quiero a ti Yo sí te quiero a ti Donde quiera que estés Yo no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor Junto a mí Junto a mí Junto a mí Si le quieres a él Por favor dejaré sin tu amor Junto a mí Junto a mí No me hagas más sufrir Oh, vamos, dime, nena ¿A quién vas a alejar sin tu amor? Sin tu amor, junto a mí, donde quiera que estés Yo no puedo vivir sin tu amor, junto a mí Si le quieres a él, por favor dejaré sin tu amor Dejaré sin tu amor, junto a mí, donde quiera que estés Yo no puedo vivir sin tu amor Junto a mí, donde quiera que estés Yo no puedo vivir sin tu amor, junto a mí, donde quiera que estés Que da por finalizada esta saga de 15 años de música Y no es que me haya quedado sin canciones, ni mucho menos Es que me he dado cuenta de que las canciones que tengo a partir de este disco Son canciones que hice para otros artistas Para musicales, para algunos anuncios Incluso maquetas de canciones que yo había hecho Pero que finalmente, pues por lo que sea, no entraban en los discos Y que nunca han sido editadas Quería seguir con esta saga e ir poniendo cada una de estas canciones Pero me he dado cuenta de que voy a hacer como los grandes Y voy a lanzar un disco de caras Bs Bsides Así que doy por finalizada esta pequeña serie de vídeos Con todas las canciones de mi pasado Que he ido recuperando para que ahora Las podáis escuchar y disfrutar Y os anuncio que lo siguiente que voy a hacer es Subiros el disco completo de esta canción Que ya sé que muchos me lo habéis pedido Y así muchas de las canciones que tenía este disco Que yo creo que merece la pena que las podáis escuchar Pues las tendréis también Aunque no tenga vídeo Pero por lo menos las vais a poder escuchar Y decirme que os parecen Seguidamente subiré también el disco que hice con mi banda diosa Que se llama Volumen 6969 Y ahí lo tendréis también para que lo podáis escuchar y disfrutar Y finalmente editaré el disco de las caras Bs Y bueno, lo iré promocionando con algunos videoclips De algunas de las canciones que iré seleccionando Ya que hay como 14 o 15 canciones en el disco Y no voy a hacer el vídeo de todas, todas, todas Pero bueno, deciros que estoy súper contento y súper emocionado Por lo que va a venir en esta nueva temporada ¡Que me he comprado una cámara! Pon una cámara en las manos de un tonto lava Y pues surgir cualquier cosa Así que no os lo perdáis Estad muy atentos porque prometo divertirme y divertiros En fin, todo lo posible para que este canal siga creciendo gracias a vosotros Lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Le dais al botón de like porque esto me ayuda a seguir haciendo vídeos como este Y recordad amigos que a ser buenos que quedamos pocos Cáles iglesias Ya no más Os sale Ojalá esta vez